Muchas reclamaciones, quejas, sugerencias, muchas de ellas... ...de su partido. Entonces, creo que, pregunto, ¿el camino va a ser fácil o no? Sí, bueno, pero yo creo que cada uno va a intentar defender, lógicamente, desde una posición de partida, de ser compañeros del mismo partido, lógicamente cada uno tendrá, en primer lugar, respetar a sus órganos de gobierno y respetar también a las fuerzas políticas que están representadas en su ayuntamiento. Es cierto que en la mayoría de los ayuntamientos el Partido Popular ha obtenido una mayoría que le da, bueno, pues al gobierno la inmensa mayoría de estos ayuntamientos, pero, como digo, hay que respetar la voluntad que se expresa en las decisiones de sus órganos de gobierno. Respecto a los gobiernos, locales o de los propios plenos de las distintas corporaciones. Porque lo que puede haber, y es lógico que haya, es necesario y lógico que haya un marco donde nos podamos sentar, donde podamos dialogar y donde tenemos acuerdos y entendimientos, como en algunos casos se han venido realizando a lo largo de los últimos meses. Por ejemplo, la Mancomunidad del Agua, puedo recordar... Gracias. 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 Gracias.